Hola, soy el Dr. Domingo Garay Mendoza, cirujano ortopedista y traumatólogo con especialidad en cirugía de rodilla. ¿Cuáles son las lesiones del ligamento cruzado anterior? Bueno, primero hay que hablar de que el ligamento cruzado anterior es un ligamento muy importante en la función de la rodilla, ya que estabiliza la rodilla en sentido anteroposterior, o sea, evita que el fémur se desplace hacia adelante sobre la tibia y también es un estabilizador en la rodilla en situaciones de rotación. Las lesiones del ligamento cruzado anterior implican que este ligamento se rompa y esto genera que la articulación o la rodilla sufra un movimiento anormal de adelante hacia atrás. Los mecanismos principales por los cuales se rompe el ligamento cruzado anterior son golpes de adelante hacia atrás, por ejemplo patadas, desaceleraciones o ir corriendo y frenar súbitamente, situaciones en que la rodilla se hiperextienda o se estire de más y las actividades deportivas que más frecuentemente lesionan el ligamento cruzado anterior son los deportes de contacto. El número uno, el fútbol sóccer, el baloncesto, fútbol americano y el esquí. Los síntomas de la lesión del ligamento cruzado anterior el paciente principalmente refiere inestabilidad en la rodilla. Textualmente los pacientes o literalmente te dicen que sienten que la rodilla se les va o se les mueve. En ocasiones dicen que se inflama o que se hincha y excepcionalmente refieren dolor. Estos son los síntomas de la lesión del ligamento cruzado anterior crónica porque los síntomas en una lesión del ligamento cruzado anterior aguda son inflamación, dolor, un gran derrame articular e incapacidad para apoyar y esto pues se presenta inmediatamente después de la lesión. Las lesiones del ligamento cruzado anterior tienen una indicación absoluta quirúrgica, de tratamiento quirúrgico en menores de 40 años, aunque recientemente hay una controversia y esta edad se ha subido hasta los 50 años. O sea, para fines prácticos, todo paciente con lesión del ligamento cruzado anterior menor de 50 años se debe de operar lo más pronto posible. La cirugía implica pues reconstruir el ligamento cruzado que se ha roto. Las complicaciones de las lesiones del ligamento cruzado anterior que no se operan, la número uno es un desgaste o osteoartrosis prematura de la articulación. O sea, esto genera que la rodilla se desgaste antes de tiempo. Habitualmente es normal, lo normal es ver datos de artrosis en mayores de 40, 50, 60 años. En un paciente que sufre una lesión del ligamento cruzado anterior y no se opera, puede presentar datos de artrosis a los 30 años.